En esta presentación vamos a revisar el tema de hemorragia postparto. La hemorragia postparto va a ser la causa principal de mortalidad materna en países de ingresos bajos y es la causa primaria de casi un cuarto de todas las muertes maternas en todo el mundo. Y la mayoría de estas muertes van a ser provocadas por hemorragias postparto que ocurren durante las primeras 24 horas después del parto, que son las llamadas hemorragias postparto primarias. Y es importante ya que las posibles complicaciones que se asocian a esta patología son el choque hipovolemico, la coagulación intravascular diseminada, la falla renal por ejemplo, y fallas multiorgánicas e incluso la muerte materna. La ECOG define la hemorragia postparto como la pérdida de sangre acumulada que es mayor o igual a un litro o la pérdida de sangre acompañada de signos o síntomas de hipovolemia que ocurren dentro de las 24 horas posteriores al parto. Antiguamente había múltiples definiciones, por ejemplo, se hablaba de que dependía del parto vaginal o si era cesárea o el parto vaginal se estimaba sobre 500 ml y la cesárea sobre 1000. O también, más antiguamente, la disminución del hematocrito del 10%. Vemos que en general, estas definiciones, es mucho más difícil tomar un manejo rápido y oportuno al esperar estas pérdidas hemáticas, sobre todo lo del hematocrito, por ejemplo. Y ahora, cualquier hemorragia que esté acompañada de signos o síntomas de hipovolemia se va a iniciar el manejo de una hemorragia postparto. Ahora, dentro de los factores de riesgo, se van a definir dependiendo de la causa de esta hemorragia postparto. La atonía uterina va a causar un 70 o un 80% de todos los casos de hemorragia postparto y va a seguir siendo la causa más común. Su incidencia está aumentando y dentro de sus factores de riesgo más destacables son el trabajo de parto prolongado, la inducción del trabajo de parto, uso prolongado de uteroténicos como la ocitocina, las infecciones, la coriomionitis, las gestaciones múltiples, polihidroamnios por la distensión principalmente, los miomas uterinas. Todo eso van a ser factores de riesgo que debemos ir viendo en las pacientes para prevenir o para hacer un manejo rápido en el momento en que se presente esta patología. Otra de las etiologías es el trauma obstétrico o el trauma del tracto genital. Las laceraciones en este caso son las complicaciones más comunes del traumatismo y en general son de hemorragias venosas, pero pueden ser la fuente principal de la hemorragia postparto. Para esto se debe identificar rápidamente y reparar las laceraciones cervicales y las laceraciones que son complicadas por hemorragias arteriales y también las que son por laceraciones vaginales altas. También van a haber vulvares o perineales que pueden contribuir de manera significativa a la pérdida de sangre. Y dentro de obviamente los factores de riesgo son los partos instrumentales o los partos precipitados. Entonces siempre se debe tener una visualización óptima del canal vaginal postparto para identificar estas lesiones. La otra causa más importante son la retención de restos placentarios y se debe realizar para esto una inspección detallada de la placenta en el momento del parto y muchas veces también la placenta puede parecer intacta, pero pueden quedar algunos productos de la concepción, por ejemplo los lóbulos subsentoriados, donde se debe realizar una extracción manual de los restos placentarios y cuando se identifica esto y posteriormente si la extracción manual falla, la hemorragia persiste, se debería hacer un curetaje. Siempre hay que tener ojo cuando el tejido placentario está adherido a la pared uterina, siempre hay que sospechar una placenta acrita que no ha sido diagnosticada y obviamente en pacientes que tienen mayores riesgos de tener un acritismo placentario, como por ejemplo los antecedentes de cesárea o instrumentalizaciones de la cavidad uterina. Dentro de los factores de riesgo de la retención de placenta, como les decía, está la cirugía previa uterina o el ver una placenta incompleta en el momento del parto o las placentas subsentoriadas. La última causa que es mucho menos frecuente y obviamente ya es descarte de las otras tres causas es las coagulopatías o anormalidades de la coagulación. Esta puede complicar la hemorragia posparto y siempre en obstetricia vamos a tener dos etiologías que son específicas y que se deben considerar aparte como el desprendimiento de placenta y la embolía del líquido amniótico. El desprendimiento de placenta por su parte también se va a asociar a la otomía uterina y que es secundario a la extravasación de la sangre que queda en el miometrio formando el útero de Cugelier y se va a diseminar al espacio intravascular, perdón, va a provocar una coagulación intravascular diseminada y va a producir una hipofibrinogenemia con sus subsecuentes complicaciones. El desprendimiento de placenta en general se va a presentar con sangre vaginal, con tracción de uterina, un uterio hipertónico, taquicistolía y dolor. Y el desprendimiento de placenta va a ser el responsable de hasta un 17% de los casos que van a requerir transfusión masiva. La embolía del líquido amniótico por su parte es rara y es una emergencia obstétrica y también va a provocar un compromiso hemodinámico respiratorio y también se va a provocar una coagulación intravascular. Va a haber una profunda coagulopatía y también se va a observar una hemorragia postparto debido a esta causa, por el consumo de los factores. Ahora, de los factores de riesgo de las anomalías de la coagulación, vamos a tener, por ejemplo, la sepsis, el desprendimiento de placenta, ya lo decíamos, y los bubidos fetales, por ejemplo, etc. Entonces, con esto vamos a tener, de forma más fácil que podemos identificar las conocidas 4T, que son los trastornos de la contractilia uterina o la atonía uterina, los problemas del tejido o los restos y adherencias placentarias, los traumatismos del tracto genital y los trastornos de la coagulación, como les decía, en menor medida son los trastornos de la coagulación hasta un 1%, la mayoría son trastornos por inercia uterina hasta un 69% y los otros dos causas se dividen entre los restos placentarios y los traumatismos del tracto genital. Ahora, hay una forma de prevenir, en cierta medida, la hemorragia postparto. Obviamente siempre tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo ya mencionados, dependiendo de la causa de la hemorragia postparto, pero, como sabemos que es una pérdida de sangre que es abundante, se puede realizar un tratamiento anteparto de la anemia materna, con eso vamos a tener una mejor reserva para enfrentar el trabajo de parto, la corrección de la hipoalemia anteparto y el manejo activo del alumbramiento, que se indican retractores uterinos, el clampeo precoz del cordón umbilical, la tracción controlada del cordón umbilical, el masaje uterino manual y el alumbramiento dirigido. Todas estas medidas nos podrían ayudar a evitar, por ejemplo, una retención placentaria, nos podría ayudar a una correcta contracción del útero post el alumbramiento y las dos primeras medidas, obviamente, con una mayor reserva para la paciente en el caso de que tuviera esa hemorragia postparto. Ahora, el manejo, en general va a ser un manejo multidisciplinario y consiste en, primero, armar el equipo del manejo, siempre debe haber un líder que dirija al resto del equipo, si es que una persona está sola, siempre pedir ayuda y la primera labor es determinar el sitio de sangrado o las principales causas que hablábamos anteriormente, siempre pensando en la mayor frecuencia, que es, por ejemplo, la tonia uterina y también los factores de riesgo de cada paciente. Para determinar el sitio de sangrado, vamos a hacer una revisión del canal blando, sangrado, por ejemplo, con las pinzas fester a ambos lados del cuello uterino, traccionando una revisión instrumental de la cavidad uterina, la visualización del cervix completo para descartar desgarros, siempre un orden sistemático, sutura de los desgarros, pero antes de todo, siempre revisar el tono del útero, ver la involución del útero y con eso, principalmente, determinar el sitio del sangrado. También, como estos puntos se hacen de forma paralela, no es que sea secuencial, sino que de forma paralela, vamos a hacer una estabilización de la hemodinamia de la paciente y también, si es que es necesario, la terapia transfusional, un tratamiento farmacológico, si es que estamos enfrente de una tonía uterina, por ejemplo, si es que es necesario los métodos mecánicos, incluso la radiología intervencional en el caso de que se pueda o esté factible en el centro que estemos atendiendo, y por último, el manejo quirúrgico. Entonces, vamos a ir revisando los puntos de este algoritmo. La estabilización hemodinámica siempre debe requerir la evaluación, tiene que ser un manejo en una unidad especial, el primer enfrentamiento, obviamente, lo vamos a tener probablemente en una sala de recuperación, si es que estamos hablando de las primeras 24 horas o incluso en el perperio. Hay que administrar oxígeno, evaluar la saturación, el control de presiones arteriales seriados hasta que se logre la estabilización y también nunca olvidar la medición de diuresis mediante sonda vesical. Se deben instalar las dos vías venosas de calibre grueso para transfusión o para la fleoclisis, sí, para el manejo con fluidos. Se debe clasificar el grupo RH, matocrito, recuento plaqueta, el fibrinógeno y las pruebas de coagulación para, como les decía, la posibilidad de tener una coagulación vascular diseminada, por ejemplo, y la administración de volumen debe ser tres veces el volumen que se ha estimado en las pérdidas. En cuanto a la transfusión, que es un tema que no muchas veces manejamos, la reanimación temprana, que es inadecuada, y la hipoperfusión pueden provocar la acidosis láctica, un síndrome de respuesta de la inflamatoria sistémica que provoca una disfunción multiorgánica y coagulopatía. Por lo tanto, el inicio de la terapia de transfusión generalmente se va a basar en el déficit estimado de pérdidas en cualquier paciente, pero sin embargo, en el contexto de una hemorragia postparto, los cambios que son agudos, la hemoglobina o el hematocrito, no nos van a servir porque ya son muy tardíos y no precisan la pérdida de sangre actual. Los signos vitales maternos tampoco van a cambiar drásticamente hasta que se va a producir una pérdida de sangre significativa y al tener todas estas complicaciones en general, se debe iniciar un manejo rápido con transfusión. Lo que se recomienda es una relación 1-1-1 con plasma, plaquetas y glóbulos rojos y esto es debido a que una pérdida de sangre que es tan grande va a incluir el agotamiento de los factores de coagulación. Es común que desarrollen una patología, una coagulopatía de consumo, como la CID, por ejemplo. Entonces van a requerir de estos tres elementos de hemoderivados, no solamente los glóbulos rojos, para evitar la coagulopatía de consumo. En general, en mujeres que han sangrado continuamente y que la pérdida equivale a un litro y medio o más y que tienen signos vitales anormales, sí o sí, la terapia de transfusión debe estar presente. La transfusión masiva, por su parte, se define como una transfusión de 10 unidades o más de un concentrado de glóbulos rojos que se realiza dentro de 24 horas, o la transfusión de 4 unidades de glóbulos rojos en una hora, o el reemplazo de la bolemia total de la paciente. Esto es una definición para cualquier tipo de paciente, no solamente en la hemorragia postparto. Y muchas veces estas pacientes llegan a requerir transfusiones masivas. Ahora, dentro de los tratamientos vamos a tener el manejo no quirúrgico y el manejo quirúrgico. Dentro del manejo no quirúrgico vamos a tener el farmacológico y los métodos mecánicos donde va a incluir el masaje uterino bimanual, por ejemplo, como método inicial de terapéutico y el packing uterino con presas o con balón. El manejo farmacológico está basado en estas cuatro drogas principalmente. La oxitocina va a ser nuestro primer paso. Se indica dosis entre 10 hasta 40 unidades en 500 a 1000 ml. Y se cree que es mejor la infusión endovenosa que intramuscular ya que tiene un pic más rápido y produce un pic que la vía intramuscular. Por lo tanto, nos serviría mucho más en el manejo de la hemorragia postparto sobre todo y también en el manejo activo del alumbramiento posterior al alumbramiento. entonces, nos va a servir de forma profiláctica y como tratamiento. Dentro de las contraindicaciones no existen muchos, solamente que la paciente refiere a tener una hipersensibilidad a la medicación, o sea, al medicamento, pero es raro. y tampoco tiene muchos efectos adversos. La segunda línea es la metilergonovina o el conocido metedgin con dosis intramuscular. Contraindicaciones importantes en la hipertensión, preeclampsia o la enfermedad cardiovascular. Puede producir algunos efectos adversos y dentro de los destacables son la hipertensión severa en estas pacientes. Va a ser un, este es un fármaco que es un análogo sintético de la ergonovina. Posteriormente vamos a tener los, el misoprostol por ejemplo, que se dan en dosis entre 600 a un gramo y pueden dividirse las dosis en oral, sublingual o rectal. Las contraindicaciones también son raras, pero si tiene algunos efectos adversos como por ejemplo los vómitos o la diarrea. Y el otro medicamento que utilizamos es el duratocin o el carbetocin que es un análogo de la oxitocina pero tiene una acción más prolongada que la oxitocina. Se debe pasar de forma lento de 100 microgramos endovenosos. Ahora, la otra fase además de estar con los fármacos se debe realizar el masaje bimanual sobre todo está indicado en la inercia uterina y se debe partir con un contacto vaginal que elimina cualquier coágulo intrauterino y se realiza un masaje con una mano en la vagina comprimiendo y con una mano sobre el abdomen en el fondo del útero. Asociado al manejo con útero tónico y en caso de por ejemplo atonía refractaria se deben usar los otros métodos como el taponamiento con balón o con compresas que vamos a ver acá entonces dentro de las técnicas de taponamiento principalmente se indican cuando los formos uterotónicos y el masaje no han funcionado y se utiliza la compresión ese es como el mecanismo y sería eficaz para disminuir este tipo de hemorragia por atonía cuando no se dispone del balón se puede hacer un taponamiento que se llama un packing uterino que en general se utiliza en atonía del segmento inferior ya que ahí se va a realizar la principal compresión si el taponamiento es efectivo se puede retirar a las 24 horas y la gasa se puede impregnar con 5000 unidades de trombina en 5 ml de solución estéril y así se mejora la coagulación además siempre recordar que se debe indicar tratamiento antibiótico de amplio espectro por el riesgo elevado de infección ahora ahora en cuanto al balón está el balón de bacri que este es un instrumento que es de silicona este balón está conectado a un catéter que es de silicona de 24 french y que tiene 54 centímetros de largo y la gracia que tiene es que se adapta a la configuración de la cavidad uterina se aplica la presión hidrostática interna y externa contra la pared uterina entonces está indicado cuando los fármacos están uterotónicos ya no fueron suficientes la compresión bimanual tampoco ha logrado controlar el sangrado y si está contraindicado en pacientes que son alérgicos al componente del dispositivo se debe llenar o se debe instilar un máximo de 500 cc se debe mantener entre 2 y 24 horas y la prueba de taponamiento es decir que sigue refluyendo la sangre por un conducto que tiene aparte las tasas de éxito son dependiendo si son en cesárea o en parto en cesárea se describe entre un 20 y un 65% y en los partos vaginales entre un 85 y un 100% también está descrito en el caso de que no tengamos acceso a un balón de vacri la instalación de una sonda foley y el globo de las sondas foley perdón y en las sondas foley se se une un dispositivo que puede ser por ejemplo un condón que se que en el a través de las sondas foley se instila el agua y se llena y eso provocaría la presión para comprimir el sangrado del útero y dentro del tratamiento quirúrgico vamos a tener el conservador y el no conservador el conservador está la sutura de Belinch la ligadura de la arteria uterina ligadura de las arterias hipogástricas la embolización arterial o el packing pelviano que ya es como una medida de salvataje y el no conservador va a ser la esterectomía que puede ser subtotal o total y es el tratamiento definitivo de la hemorragia posparto vamos a decidir entre estas diversas técnicas de manejo dependiendo de la cuantía de la hemorragia de los deseos de fertilidad de la paciente la estabilidad hemodinámica y la experiencia del equipo médico acá lo primero es siempre obviamente salvar la vida del paciente ya que esta es una enfermedad que tiene alta mortalidad y en segundo lugar la fertilidad de la paciente si es que lo desea ahora el Belinch va a ser una sutura que envuelve y comprime el útero y se realiza en los casos principalmente de atonía uterina va a ser una técnica que es menos compleja que la esterectomía por supuesto y muchos también dicen que debe considerarse en los casos en todos los casos antes de realizar la esterectomía y vamos a tener el Belinch clásico que es con el útero abierto y también los modificados que es primero cerrar la estereotomía y posteriormente hacer el Belinch la ligadura de la arteria uterina se realiza 2 a 3 centímetros bajo la incisión uterina y incluye 2 a 3 centímetros de miometrio esta ligadura se ha reportado con tasas de éxito hasta un 90% y es útil en hemorragias moderadas que están en el segmento inferior por otra parte la ligadura de la arteria hipogástrica recordar que la hipogástrica es el principal suministro de sangre al útero y a la peli en general esta debe ser bilateral y se requiere principalmente experiencia y habilidad del operador ya que aumentaría el tiempo total para parar la hemorragia si es que el operador no está calificado para hacer esta ligadura aumentando la mortalidad de la paciente obviamente ahora la embolización de la arterioterina que se describe también como un método quirúrgico reversible en general son pacientes que están hemodinámicamente estables que es un sangrado constante permanente pero que no es abundante por lo tanto la paciente aún sigue hemodinámicamente estable vamos a tener tiempo de hacer la embolización el beneficio es que la mujer puede conservar la fertilidad y también tiene algunos riesgos de por ejemplo necrosis de los vasos sanguíneos o neuropatía periférica pero es bajo ahora los resultados que se describen dependiendo de donde se lea pero en general el taponamiento con balones acerca de un 85% 84% dependiendo si habíamos si es que era por cesárea o por parto la ligadura de las arterias un 85% la embolización un 91% las suturas compresivas que es el packing un 92% sin embargo es importante lo que hablábamos de que depende mucho de la experiencia del operador que lo va a lograr para disminuir los tiempos y por último la histerectomía es la obstétrica la indicación de urgencia más frecuente va a ser la hemorragia posparto las tres razones son la atonía la placentación anómala y la rotura uterina esas son las tres causas por las que hacemos histerectomía obstétrica es un procedimiento que va a ser dificultoso por la gran irrigación y los cambios anatómicos que va a tener la embarazada en ese momento por lo tanto muchas veces lo preferible es hacer una histerectomía subtotal para evitar daños o complicaciones en el procedimiento este va a ser el tratamiento definitivo de la hemorragia posparto y se indica de forma precoz cuando hay pacientes con agretismo placentario o con rotura uterina ahora este es el estudio del GUMMAN trial que el ácido tranexámico es un agente antifibrinolítico y que se puede administrar por vía endovenosa o oral y este ensayo comparó un gramo ácido tranexámico endovenoso con el placebo en el contexto de la hemorragia posparto entonces el ensayo tenía el objetivo de determinar el efecto de la administración temprana de este antifibrinolítico sobre la mortalidad sobre la histerectomía y otras morbilidades por ejemplo intervenciones quirúrgicas transfusiones etcétera en mujeres con hemorragia posparto que se diagnosticaron clínicamente y lo que demostró fue una reducción significativa de la mortalidad en el subgrupo de pacientes con muerte por hemorragia obstétrica de 1.5 a un 1.9% y por lo tanto la la EICO realizó un checklist para el manejo de la hemorragia posparto donde en uno de los pasos también ya se incluye como como parte del manejo estandarizado entonces acá ya vamos a tener una paciente que se diagnosticó el hemorragia posparto vamos a iniciar el manejo con fluidos vamos a iniciar con los uterotónicos vamos a pedir al banco de sangre las unidades y vamos a ver de manera clínica determinar la etiología y en lugar de sangrado de esta paciente siempre pensando en los 4T los fármacos que se indican están la oxitocina el metergin el carvetocin y el misoprostol en el estadio 2 es cuando ya se han utilizado dos uterotónicos y hay un sangrado mayor a 1500 o hay un sangrado mayor a 1500cc donde ya vamos a empezar a pedir fibrinógeno por ejemplo vamos a hacer un manejo un poquito más especializado acá se va a considerar el ácido tranexámico que es un gramo en 10 minutos y se puede repetir también después de 30 minutos las unidades del banco de sangre y considerar las medidas mecánicas por ejemplo el balón el packing o también ya tener en mente las intervenciones quirúrgicas también hay que ir escalando la terapia dependiendo de lo que hablábamos recientemente hasta llegar finalmente al tratamiento definitivo que es la estrectomía en caso necesario el último punto es la hemorragia postparto secundaria esta va a ocurrir entre las 24 horas después del parto y las 6 semanas postparto tiene un pic entre la primera y la segunda semana postparto las causas principales son la retención de restos placentarios la subinvolución del lecho placentario la endometritis y otras como por ejemplo los pacientes que tienen se diagnostican de coriocarcinoma por ejemplo o malformaciones arteriovenosas etcétera el manejo de esto siempre evitar el desgrado en primera instancia utilizar retractores uterinos y asociados a antibióticos para por ejemplo el diagnóstico de la retención de los restos placentarios o la subinvolución del lecho placentario se puede hacer como un diagnóstico ecográfico existe un engrosamiento del del endometrio puede haber aumento de la vasculatura sobre todo en la involución del lecho placentario se observan vasos tortuosos y en la retención del resto placentario también pueden existir vasos de mayor vascularización yendo hacia el endometrio hacia el miometrio a modo de conclusión todas las instalaciones de atención obstétrica deberíamos tener pautas para el manejo estandarizado del hemorragio postparto siempre utilizar un enfoque multidisciplinario siempre mantener la estabilidad hemodinámica y en forma paralela identificar y tratar esta causa del hemorragio postparto y siempre iniciar con métodos no invasivos un manejo escalonado y ir avanzando hasta intervenciones más agresivas por último la histerectomía en caso de que se requiera salvar la vida de la paciente